Voy a ver si hay algo 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 Y hay algo Y hay algo Y hay algo Y hay algo En códigos en códigos encriptados Y hay algo Y hay algo Lo que no se puede hacer Y hay algo Yo lo voy a ver si hay algo Y 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 hay algo Son las cinco Y hay algo 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 Todo registro, todo Y hay algo 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 Y yo meto Y hay algo 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 Y hay algo